Música Tenemos una cita con el sol Atentos a la ola de calor Y que es todo ese vapor Olvídate si quieres ser el más grande Ocúpate que el mundo no te maltrate Olvídate de tonos y siéntate Antes de que otro te machaque Y te diga toma, toma, toma el vive Deja ese micro y toma el vive Deja esa droga, toma el vive Luego escribe y dime Música 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 Controla lo que pones de tu parte Provoca melodías con la mente Dale a ese ritmo lo que pides Luego escribe, pero vive Deja que la voz te haga el traje Deja que la vida te dé el mensaje Dídate la ropa como el vive Luego escribe y dime Música 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 Música